Este hotel moderno cuenta con una terraza jardín y está situado junto a una plaza tranquila en el centro de esta localidad histórica y encantadora. El Hotel Isabel dispone de aparcamiento gratuito a tan solo 20 metros. Ofrece conexión wifi gratuita y terraza. Briviesca tiene una arquitectura variada y admirable. La plaza principal se encuentra a solo 50 metros del Hotel Isabel. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com